Buena es que ahora sí ya arrancó la reconstrucción, después de tantas mentiras. Nos han venido engañando, la verdad, porque dijeron que hace dos años, luego que en octubre, luego que en diciembre, luego que en marzo, y tenemos por escrito el informe de la cuenta pública, y hasta el mes de junio no había ni un 1% de avance en la obra. Ya arrancaron en julio, y qué bueno, pero el tema no es que arranquen, el tema es que lo concluyan rápido, y cuando nos dicen que va a estar listo en noviembre del año que entra, pues yo lo que respondo es, ni modo que nos dijeran que va a terminar el sexenio y nos van a dejar ese pendiente, pues nos dicen lo que deben decirnos, pero yo sinceramente creo que hay un riesgo grande de que no esté inaugurado, o de que lo que inauguren sea una fachada. Y mientras tanto, y ese es el punto que a los poblanos nos debe de preocupar, pues la margarita es una máquina de sufrimiento, la gente no está recibiendo la atención médica que merece, se tiene que esperar a veces hasta una semana en los pasillos de la margarita, sentado en una silla, a que se desocupe una cama de hospital, porque la tragedia que estamos viviendo es la falta de camas en el estado de Puebla, y específicamente en el IMSS, y eso no va a estar resuelto hasta dentro de un año, año y medio. Entonces, vamos a seguir, aunque se enoje su errobledo, presionándolo, porque le dedica más tiempo a visitar Chiapas, más recurso a sus viáticos para ir a Chiapas que al mantenimiento de los elevadores, y la verdad es que nos hemos salvado en Puebla, porque ya han habido avisos de que las cosas están muy mal en los elevadores de la margarita, y nos hemos salvado, la verdad. Entonces, sí, esa es una prioridad, y pues ahora que llegue el aniversario 6 del sismo, pues vamos a tener que llevarle un pastel a San Alejandro, a ver si así se apuran.